Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí, ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso, en la misa gregoriana de Paulino y Lorenza Carrillo, y Lauro Serna. Oramos en el descanso eterno de José Vázquez Gutiérrez y Francisco Roa, por las benditas ánimas del purgatorio y por los difuntos de la familia Rodríguez Ruiz. Por el eterno descanso de Aurora Ropero de Santiago, Rubén Ángel Santiago Sánchez, Erlinda Sánchez Vera, José del Carmen Santiago Angarita, Nelson Santiago Sánchez, Faride Ester Santiago Sánchez, Miriam Santiago Sánchez, Ana Diva Santiago Sánchez, Graciela Santiago Sánchez, Marta Rincón Álvarez, Liliana Santiago Ibarra, Eusebio González, Juliana Serna. Oramos también por las intenciones que dejas ahí en los comentarios y aquellos que llevan lo más profundo de tu corazón. Oramos también por el don maravilloso de la vida que Dios nos regala día tras día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros. Pero tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes. Y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades. Y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendiganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos. Más bien, pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Salmo 130 decimos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Todos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio. Como niño recién amamantado en los brazos maternos. Todos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel ahora y siempre. Todos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó, el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llenen mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concéenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la Palabra de Dios. Hoy la Palabra de Dios nos ayuda a entender a nosotros lo que tenemos que hacer, encontrar los caminos de Dios, buscar a Dios de todo corazón. Y la Palabra nos llama a nosotros a ser servidores de Jesucristo. Servidores de Jesucristo significa que nos toca hacerlo de corazón, nos toca hacerlo con amor. Y el Señor nos dice, el que sirve va a recibir una recompensa, no en esta vida, sino en la vida eterna. Porque Cristo nos habla a nosotros de la vida después de la vida, en el más allá, en el reino de los cielos, como lo llamamos los cristianos, incluso como lo llama el mismo Jesucristo. Y nos invita a nosotros a poner nuestra mirada en el Señor, a poner nuestra mirada en la resurrección. Que yo a este mundo y en esta vida, pues no vine a ser alguien grande, sino que yo soy grande, es para el Señor. Y por eso me tengo que esforzar. Hoy la Palabra de Dios nos muestra a nosotros cómo tenemos que ser para poder alcanzar esa vida eterna. Cómo me tengo yo que esforzar. Y me tengo que esforzar de la siguiente manera. Primero, ser perseverante en la oración. Incluso, el mismo Señor nos va a decir a nosotros, oren, sean perseverantes para que no caigan en la tentación. Todos los días, nosotros, los hombres, como cristianos, tenemos tentaciones. ¿Cómo venzo yo esa tentación? A través de la oración. Y que yo me tengo que esforzar, porque ya el Maestro, que es Cristo, me lo está diciendo. Oren, para que no caigan en la tentación. Y Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 12, al final casi, nos va a decir, por ahí entre el versículo 14 en adelante, nos va a decir a nosotros, mire, hay que ser perseverantes en la oración. Ustedes y yo tenemos que orar. La Eucaristía tiene tres partes. Una que es oración, que iniciamos la misa, haciéndonos la señal de la cruz. Después viene el acto de contrición, donde yo le pido perdón a Dios mediante la oración. Por eso hacemos una oración, que es el yo confieso. Y viene la otra, que es la oración de la comunidad, la oración colecta. Entonces, la Santa Eucaristía siempre tiene una parte, que es la oración. Y que terminamos incluso con esa oración, que es la oración después de la comunión. Entonces, el hombre cristiano, ya Pablo lo está diciendo, tiene que ser perseverante en la oración. La pregunta es, ¿usted está orando en su casa? ¿Usted está haciendo oración espontánea? ¿O está orando con la palabra de Dios? ¿O está orando con las oraciones que la iglesia nos recomienda? ¿Cómo es el rosario, el ángel? En fin, ¿estamos orando o no estamos orando? A veces queremos vencer las tentaciones, pero sin hacer oración. Y a veces oramos, es cuando nos llegan a nosotros las preocupaciones, cuando nos llegan a nosotros las tribulaciones, cuando nos llegan a nosotros las enfermedades o las necesidades. A veces somos de esos cristianos que oramos en momentos puntuales y el resto de nuestra vida no oramos. Por eso Pablo nos va a decir, perseverantes, ¿qué significa? Cuando haya buen tiempo en nuestra vida o cuando haya mal tiempo, nosotros tenemos que ser siempre personas orantes. Hayan problemas o no hayan problemas, yo tengo que orar. Hayan tribulaciones o no hayan, yo tengo que orar. Hayan necesidad o haya abundancia, yo tengo que orar. En todo momento, nos está diciendo Pablo, hay que ser hombres de oración. Y dice, sean constantes en la tribulación. Bueno, ahí es donde más yo me tengo que aferrar. Si yo vengo con una vida de oración, mi vida está tranquila, en paz, en armonía, y yo soy una persona orante, va a decir Pablo, bueno, cuando venga la tribulación sea constante. Va a decir un santo, mire, ayúdeme Dios o no me ayude, yo le sigo rezando. Porque a veces queremos que Dios nos ayude cuando yo le oro. Y él va a decir, yo rezo no solamente para que Dios me ayude, yo rezo es porque yo amo a Dios. Y así él me ayude o no me ayude, yo seguiré rezándole a Dios. Y qué bonita reflexión, porque así tenemos que ser nosotros los cristianos. La mayoría ahora es cuando necesita. Y cuando no necesita, dejan a Dios de lado. Entonces, Pablo nos está diciendo a nosotros, mire, hay que ser constantes en la tribulación. Hay que seguir orando. Hay que seguir orando en buena salud también. Hay que seguir orando de la mejor manera. Y esa oración va a ir acompañada de las obras, de caridad. Pero esa obra de caridad la vamos a alcanzar nosotros por medio de la escucha de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Días atrás el Señor nos mostraba el día del juicio. Y en ese mostrarnos el día del juicio, nos estaba diciendo que hay que ayudar a quién? Ayuden a los pobres. Ustedes y yo tenemos que hacer las obras de caridad. Ayudar a nuestros hermanos. Es lo que nos va a decir Pablo. Ayuden a los hermanos en sus necesidades. Y si nosotros recordamos la misa del día de ayer, ¿qué nos decía el día de ayer la palabra de Dios? Que no hay que discriminar a las personas. La carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 2, nos decía a nosotros. Si usted ven a alguien bien vestido, ¿qué hacen? Con un anillo en la mano, ¿qué hacen? Le ofrecen el asiento. Pero si ustedes ven a alguien con la ropa sucia, ¿qué hacen? Le dicen, siéntese separado o siéntese en el suelo ahí a mis pies. Pero no le cede el puesto. Es decir, que nosotros muchas veces actuamos así porque no escuchamos la palabra de Dios. ¿Y qué nos quiere decir Santiago? Que nosotros no seamos así. Porque cuando nosotros discriminamos a una persona, dice Santiago, cometemos pecado. Cuando hacemos diferencia entre personas. Cuando el que se viste bien, venga, siéntese. Cuando el que se viste mal, apártese de mí. Dice Santiago, se comete un pecado. Y por eso, Pablo nos dice, no cometan ese pecado. No aparten a la gente necesitada. Al contrario, dice Pablo, ayúdenlos en sus necesidades. Si su hermano le pide comida, ¿cuál es su deber? Darle comida. Si su hermano le pide ropa, ¿cuál es su deber? Darle ropa. Si su hermano, bueno, le dice, mire, regáleme algo, regáleme dinero, ¿cuál es su deber? Darle lo que él está necesitando. Pero hay gente que el necesitado o el pobre le pide esto y le da otra cosa. Y dice la palabra de Dios, no, hay que ayudarlo en las necesidades. Días atrás les decía yo, nosotros tenemos cáritas parroquiales, que son los que ayudan a los más necesitados, que son los que están pendientes de ello. Y les decía, mire, cuánta gente en nuestra parroquia, enfermos, tenemos nosotros que necesitan ayuda y que tienen necesidades. ¿Por qué? Porque viven de cualquier manera, porque la gente lo tiene de cualquier manera. No se preocupa por la limpieza del enfermo, no se preocupa por bañarlo. Bueno, a lo mejor es porque hay necesidades en la comunidad. Pero nosotros, como hombres de Dios, tenemos que ayudar a esos hermanos. Ver la realidad y, como Cristo, sentir compasión de ello. ¿Qué es sentir compasión? Es ver la realidad de mi hermano que sufre, pero ayudarle a cambiar esa realidad. Eso es lo que nos enseña Cristo, esa es la compasión. A veces la gente se queda solamente con la lástima. Ay, pobrecito, mírelo como vive, pero no hace nada por ayudar a ese hermano nuestro. Por eso Pablo nos da esta recomendación, ayúdenlos en las necesidades. Y nosotros tenemos que esmerarnos, y Pablo lo va a decir, esmérense en la hospitalidad. Hay que ser hospitalarios, atenderlos. Nosotros debemos atenderlos cada día y nos debemos esforzar. Y como hombres de Dios, todos los cristianos debemos bendecir, dice Pablo, bendecir a aquellos que los persiguen a usted. Bendígalos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegra y lloren con los que lloran. En fin, Pablo nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser personas humildes. Al final, en el versículo 16 nos dice, más bien pónganse a nivel de los humildes, porque muchas veces no lo estamos. Si Pablo lo dice, es porque muchas veces no lo estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a estos hermanos. Mostrarles la esperanza que es Jesucristo. Lo dice el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Jesús nos habla de una parábola y nos dice, un hombre preparó un banquete y convidó a muchas personas. ¿Cuántas personas no son llamadas al reino de los cielos? ¿Cuánto? Mucho. Lo podemos poner más fácil. ¿Cuántas personas no son llamadas a vivir la Eucaristía? Tenemos un mandamiento en la iglesia. ¿Cuál es? Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. Y mucha gente no lo está cumpliendo. Porque, ¿qué nos dice Jesús? Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. ¿Quién es ese hombre? Dios. Que preparó un banquete, la Eucaristía. ¿Para quién? Para todos. Para todos. Dirá la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que ellos conozcan para qué es la Eucaristía y se puedan salvar. Por eso el Señor nos llama a todos a ese banquete de la Eucaristía. Con el bautismo se nos abren las puertas del cielo y con la Eucaristía atravesamos las puertas del cielo que se nos han abierto a través de ese sacramento. Porque el Señor los dirá en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 54 o del 51 en adelante, cuando el Señor nos va a decir a nosotros, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ese es el banquete para muchas personas. Si yo como y bebo el cuerpo y la sangre de Cristo, yo voy a poder atravesar esas puertas. Voy a poder entrar al reino de los cielos. Y por eso dice el Señor, dice el Señor, cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran. Porque ya todo estaba listo, pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. ¿Cuántos no son llamados a la vida eterna, pero no tienen tiempo para ella? Para buscarla. El Señor nos hace una invitación que es ir, que es participar de la Eucaristía. Y nosotros tenemos que participar de ella. Pero hay gente que dice que está ocupada. Hay gente que piensa que las cosas del mundo son más importantes que las cosas de Dios. Eso nos enseña el mundo. Que las cosas del mundo son más importantes que las cosas de Dios. Que la oración, que la palabra de Dios y que el recibir la Eucaristía. Eso nos enseña Dios. Esto es importante. Y hay gente que está creyendo que esto es menos importante y que las cosas del mundo son más importantes. Pero mire lo que dice la palabra. Comenzaron a disculparse. Uno dijo, compré un terreno, necesito ir a venderlo. Te ruego que me disculpe. Otro dijo, compré cinco yuntas y voy a probarla. Te ruego que me disculpe. Y otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Es decir, todo el mundo se ocupa en las cosas del mundo. Cuando usted se deja llevar por las cosas del mundo. En este caso, cosas materiales como lo presenta el primer hombre. Compré un terreno, compró cosas de este mundo. El otro también se deja llevar por cosas materiales. Y dice, mire, es que estoy probando las yuntas. Y el otro que dice, acabo de casarme. Por eso no puedo ir. Que le da más importancia. No es que la familia no sea importante. Sí, la familia es importante. Pero no más que la palabra. No más que la oración. Y no más que la eucaristía. Y a veces tendemos a confundir estas cosas. Que decimos, ah, pero es que yo soy menos importante. No, no es que sea menos importante. Sino que Dios está por encima de todo. Hay un mandamiento que nos dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Incluso sobre la misma familia. Tenemos que amar a Dios incluso sobre la misma familia. Pero hay gente que pone a su familia por encima de las cosas de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Con Abraham. Abraham entendió que Dios era más importante o que es más importante que su propio hijo. Que era su familia. Que era sangre de su sangre que él había engendrado. Abraham lo entendió. Por eso Dios nos deja un mandamiento. Dice, el hombre es capaz de amarme incluso por encima de su familia. Y por eso Jesús nos lo coloca aquí. Aquel dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Es decir, estoy dedicado a mi familia. Ahorita no tengo tiempo. ¿Para quién? Para Dios. ¿Cuántas familias no están ocupadas? Ah, es que el domingo no van a la eucaristía. No van a escuchar la palabra de Dios. No van a la oración. ¿Por qué? Porque se van al río. Porque se van a una fiesta. Porque se van a visitar a otra familia. Hay otros que les llega a la familia y dejan de ir a la eucaristía. Y no es que eso sea malo, sino que yo tengo que tener prioridades en mi vida. Dios debe ser una de ellas. Entonces, esforcémonos nosotros porque el Señor nos está diciendo a nosotros, mire, yo les doy un banquete. Quiero que ustedes participen. Quiero que ustedes se salven. ¿Cómo? A través de la oración. Que sean perseverantes. Que ayuden a los hermanos. Que sean hospitalarios. Pero que también cumplan con las cosas de Dios. Es decir, hacer una cosa en conjunto con la otra. No es que sean dos cosas por separado. No. Saber conjugar las dos cosas. Las cosas de mi vida con las cosas de Dios. Y bueno, aprender cada día de hacer el bien. Aborrecer el mal, como dice Pablo. Y practiquen el bien. ¿Qué nos cuesta? Si nos cuesta a todos, nos cuesta a todos. A todos nos cuesta. Como sacerdotes, también nos cuesta. ¿De qué? De que hay que poner a Dios sobre todas las cosas. Y debemos esforzarnos. El domingo la palabra de Dios nos decía a nosotros. A los sacerdotes, cuidado porque han tomado un mal camino. Entonces, también debemos esforzarnos. La palabra de Dios nos dice a nosotros. Que como sacerdotes debemos practicar el bien. Y por eso nos esforzamos en hacer las obras de caridad. Por eso nos esforzamos en seguir predicando en la iglesia. Por eso nos esforzamos en hacer todas las cosas por Jesucristo. Que ojalá pues nosotros nos pongamos al nivel de los humildes. Ayudar a nuestros hermanos. A ser más hombres fervorosos en la oración. Y a escuchar la propuesta que nos tiene Jesús. Que es dedicarnos más a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. Que apartemos nuestro tiempo para vivir con fe la alegría de Jesucristo. Amén. Amén. Presentamos las ofrendas del pan y del vino. No solo el vino y el pan. Te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser. Como lo hizo María. Que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. No, haz que sepamos luchar. No, haz que sepamos luchar para conservar su amor. Como lo hizo María. Oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre. Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad. Es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracia Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió los brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasarán. No, 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 no. No, no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Osana en las alturas. Bendito el Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Guerrero, y todos los Obispos que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, recordamos a nuestros familiares, amigos difuntos, y a aquellos que hemos encomendado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Pablo, Santa Lucía, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como Dios de Dios, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, no soy digno de que entre en mi casa, no soy digno de que entre en mi casa. Tú has venido a la orilla, No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te sirva. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo tejo y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Señor, oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito al Padre Eudio también a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompaña siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos, Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.